A usted, señor asambleísta. Tiene la palabra la asambleísta Cristina Reyes. Compañero, señor ministro, deseando éxito en sus conclusiones. Quiero tener su optimismo. La situación se torna realmente apremiante y es cuando se necesita, en medio de esta emergencia sanitaria y económica, que la autoridad de control, que es usted, esté vigilante para evitar cualquier clase de abusos. Y es que, señor ministro, hemos visto a través de las noticias y las redes sociales decenas de despidos de forma unilateral. Y aunque usted indica efectivamente muchos temas se van a dilucidar en la justicia, hay que evitar los abusos. Ya me voy a referir al artículo 169. Por el momento quiero decirle que si bien hay retrasos en los pagos, aunque el gobierno dice que se van a poner al día muy pronto, nos están llegando muchas denuncias del sector público diciendo de que hay desvinculaciones de maestros, por ejemplo, puede usted enseñárselo con nombramiento. Con nombramiento. Nos puede indicar usted qué sabe acerca de este plan de racionalización, o no he dicho de despidos, que va a implementar el gobierno supuestamente por el tema de la emergencia. Por otro lado, el artículo 169, numeral 6, que efectivamente puede aplicarse en casos de fuerza mayor, me temo y usted habrá visto que algunas grandes empresas aparentemente estables, que si bien han semi-paralizado su producción, son empresas con reserva, su giro de negocio no ha parado, y de seis empleados han sido notificados por esta causal de fuerza mayor. Quiero saber qué resultados dieron las inspecciones que suponemos ya usted ha realizado para verificar las condiciones de esta decisión laboral. ¿Cuántos casos tienen registrados por terminación de contrato individual? Es muy importante que nos responda esto, señor ministro, porque me temo que si bien es apremiante la situación para muchas empresas y muchos de los emprendedores, también hay algunas que podrían estar abusando a propósito de la misma. Otra pregunta, ¿están llegando ya los cobros de los pagos que se tienen que hacer al servicio de rentas internas? Y me pregunto si por esta situación algunos trabajadores, algunas personas, no pudieran pagar sus impuestos y entraran en mora con el Estado, ¿se podría caer en algún tipo de impedimento desde el tercer cargo público? Quiero preguntarle su opinión, ver si ha analizado usted esta situación. Bien, ya le han preguntado el tema de las utilidades, yo le quiero preguntar sobre la recuperación de la jornada laboral, nos parece que ustedes han puesto en ese acuerdo y que debería de alguna manera ser revisado, porque usted comprenderá el desgaste emocional que está significando esto para los ecuatorianos. Y claro, a los buenos empleadores que están haciendo todos los esfuerzos por pagar las remuneraciones, hay que recuperar esas horas de trabajo, pero me temo que esas 20 horas semanales, entre ellas 8 horas los sábados, podrían afectar el rendimiento óptimo de los trabajadores en distintas actividades, todas las actividades laborales son diferentes. Me pregunto si habría cómo revisar un poco para prorrogar en el tiempo que se normalice la situación la recuperación de estas jornadas. Quiero preguntarle también, antes que me responda lo de los despidos, ¿cuántos servidores hay actualmente en el servicio público? ¿Cuántos están bajo contrato ocasional? ¿Y cuánto se ha priorizado en la contratación de personal médico, en los sectores médicos, sobre todo? Quiero preguntarle también respecto al teletrabajo, que usted hizo una exposición bastante prolija al respecto, si también han verificado que se les está entregando las herramientas o se ha dotado de las herramientas necesarias que exige la labor, o solamente es cumplir con esta modalidad y no se verifica si los trabajadores cuentan o no con la herramienta. También a mi despacho han llegado un montón de denuncias, señor ministro, que si me dieran más tiempo, soy parte de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores, y por eso mi insistencia al señor presidente de intervenir con más tiempo. Hay muchas denuncias que están llegando al Ministerio de Trabajo, pero no están recibiendo respuesta en la página web, en la vía online, como ustedes han dispuesto. Entonces, un poco más de atención, porque estamos hablando de gente que está desesperada, no les pagan, hay todavía, antes de la emergencia, ya habían incumplimientos con los trabajadores. Puede usted hacerle llegar toda esta documentación, si me facilita, por favor, un correo electrónico. ¿Cómo es el flujo de atención de estas denuncias? ¿Cuánto tiempo se demoran en hacer las inspecciones, ya que están haciendo sistemáticamente denuncias online? ¿Cómo se manejan los casos? ¿Manejan todos los casos? ¿Cómo lo hacen? ¿A quién tiene usted responsable de verificar las denuncias y de hacer los traslados respectivos? Finalmente, señor presidente, señor ministro, el gobierno dice que precautela el empleo y que de ser necesario el empleador puede reducir la remuneración mensual. Usted sabe que esto raya en lo inconstitucional, supuestamente como medida para evitar el despido. Ok, podríamos de alguna manera hacer un acuerdo entre las partes, llegar a cierta comprensión y flexibilidad por la emergencia que está pasando. Pero me pregunto yo, ¿cómo se va a controlar esto? ¿Cómo ustedes van a hacer verificar que realmente hay un acuerdo, que realmente no haya ningún tipo de abusos, además de que se dé el pago a tiempo de los salarios? Concluyo, señor presidente, pidiéndole a usted, señor ministro, que es la autoridad reguladora, que es la autoridad de control, que enviará, como usted ha dicho ya, reformas y nuevas modalidades contractuales. Nuestro bloque ha hecho la presentación también de un aporte en materia laboral. Le pedimos vigilancia y control permanente para evitar los abusos. Los trabajadores que son la parte más débil de la relación, y yo no subestimo ni menosprecio, por supuesto, el esfuerzo que hacen los emprendedores, los empleadores ecuatorianos, más ahora el esfuerzo en estos momentos tan angustiantes, pero siempre los trabajadores van a ser la parte más débil de la relación y pueden verse afectados por cualquier clase de abuso. Es imperativo que haya un control estricto de su parte, señor ministro, para precautelar los derechos de los trabajadores, que debo recordarles, son irrenunciables, son intangibles, y es nuestro deber como legisladores velar por ellos. Concluyo con eso e insistiendo en la importancia de implementar en materia laboral nuevas modalidades contractuales, porque el futuro es incierto, es dificultoso, pero yo también comparto su optimismo, como se lo decía, señor ministro, que vamos a salir adelante, pero tenemos que trabajar en conjunto, y sobre todo la legislación laboral debe construirse en una mesa tripartita entre Estados, por supuesto los legisladores que vamos a tratar esta materia, los empleadores y los trabajadores de nuestro país. Gracias.